¿Qué es el Departamento de Santander? Estoy confundido con tanto aparatito, la verdad. El tercer departamento más competitivo y que debo resaltar acá, miren cuando hablamos de los 2.300.000 personas que viven en Santander, es importante reflejar algo, 55% están en el área metropolitana de Bucaramanga, quiere decir que el departamento tiene un balance entre lo rural y lo urbano, o sea, es un departamento que tiene un contenido urbano muy importante, pero ese contenido urbano, perdón, un contenido rural muy importante, pero ese contenido rural ha venido creciendo y lo urbano ha venido absorbiendo lo rural. Eso es un reto que deberían ustedes tener presente. De cerca de 69 personas por kilómetro cuadrado, una distribución de hombres y mujeres similar, pero hay otro elemento que nos llamó la atención y es que la población mayor de 65 años en el departamento, es decir, los adultos mayores vienen creciendo por encima de la tasa nacional. O sea, en pocas palabras, el departamento se está llenando de personas de adultos mayores. Está creciendo más que proporcionalmente al país. Eso es un elemento para que tengan presente, puesto que esto tiene una serie de presiones sobre los servicios públicos. ¡Gracias!